Situación inédita en Francia. Por primera vez un exjefe de Estado detenido y declarando ante la Policía Judicial. Desde las 8 de la mañana, Nicolas Sarkozy está siendo interrogado por un presunto caso de tráfico de influencias ligado a los procesos de corrupción y financiación ilegal a los que se enfrenta. Y lo hace ya como expresidente, sin ningún tipo de inmunidad. A primera hora de la mañana, un Nicolas Sarkozy con semblante muy serio, portafolios en mano, salía de su domicilio de París. Tras los cristales tintados de su coche, ha llegado a la comisaría de Nanter en calidad de detenido provisional. Un hecho extraordinario e insólito, ya que nunca antes un expresidente de la República había sido puesto bajo custodia. A estas horas, Sarkozy declara todavía por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Cargos vinculados a la supuesta financiación ilegal de esta campaña electoral, la de 2007, que le abrió las puertas del elisio. Los investigadores quieren averiguar si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que anticipaban los movimientos de la justicia en los procesos abiertos contra el expresidente. Este hombre, el abogado de Sarkozy y dos magistrados del Tribunal Supremo, fueron detenidos ayer y siguen retenidos por su presunta implicación directa en la trama. Hoy se les ha sumado el expresidente, que desde que dejó el elisio en 2012 ha perdido todos sus privilegios de inmunidad judicial. Hace dos semanas, un sonriente Sarkozy visitaba Barcelona junto a su mujer Carla Bruni, aunque no quiso hacer declaraciones a los medios. Hoy se le ha borrado la sonrisa de la cara y sus planes de regresar muy pronto a la arena política podrían desvanecerse si se confirman las acusaciones en su contra.